y bien damas y caballeros vamos a proseguir y ahora para todos ustedes un numerito que tiene un título un poco funny pero se llama así se llama marihuana para todos ustedes marihuana no sean mal interpretados yo no quiero a marihuana porque anoche me pegó parece no le gustó una pesada jarana saltaba como una rana de un lado para otro lado soy un hombre controlador francamente digo yo yo no quiero a marihuana porque anoche me pegó yo no quiero a marihuana porque anoche me pegó parece no le gustó una pesada jarana saltaba como una rana de un lado para otro lado soy un hombre controlador francamente digo yo yo no quiero a marihuana porque anoche me pegó con marihuana no voy con marihuana yo no voy te lo juro una mil veces que yo no voy con marihuana no voy Porque ella fue mala conmigo, y ahora será su castigo Ah, con marihuana no voy Todo mi dinero con ella gastaba, si viera a mi hermano como anoche me pegaba Ah, con marihuana no voy Con marihuana no vuelvo yo, solito y solo me quedo yo Ah, con marihuana no voy Ya no te vuelvo yo a querer, no me sabes comprender Ah, con marihuana no voy Con marihuana, con marihuana Ah, con marihuana no voy Yo no me explico porque te portaste así marihuana si sabes que te quiero a ti Ah, con marihuana no voy Tú sabes que yo te quiero Oye, si no vienes yo me muero Ah, con marihuana no voy Con marihuana, con marihuana no voy Ah, con marihuana no voy Yo no me explico solo Oye, yo me quedo solo, solito y solo, mamá Ah, con marihuana no voy Oye, yo me explico solo, solito y 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 sol No te vuelvo yo a querer Con marihuana no voy Con marihuana no voy Con marihuana no voy Se porta mala conmigo Con marihuana no voy Te lo juro mira que llorar será su castigo Con marihuana no voy Con marihuana, con marihuana, con marihuana Con marihuana no voy Me ha salido mala llevándole la mamá Con marihuana no voy Ay que no te vuelvo yo a querer Con marihuana no voy Con marihuana no voy Con marihuana no voy Vaya, vaya Muchas gracias Muchas gracias